Carlos Alvarado Cerezo fue electo por los cuerpos electorales de la Universidad de San Carlos de Guatemala como el rector de esa casa de estudios por los próximos cuatro años. La elección se desarrolló en el Museo de la Universidad. Luego de conocer los resultados, 129 votos a favor, Alvarado celebró y ofreció impulsar una reforma universitaria genuina y con la participación de todos los sectores. Los desafíos del nuevo rector son grandes, según analistas, y de igual forma las expectativas que se tienen sobre su gestión, dado que su antecesor Estuardo Galvez tuvo propuestas similares que quedaron en deuda. Galvez fue señalado de dedicarse a conformar su partido político pienso para incursionar en la política partidaria, como fue el caso de rectores que lo antecedieron en el cargo, como Efraín Medina y Luis Leal, que expertos señalaron de utilizar la universidad de plataforma. Expertos consultados por Publi News coincidieron en que el mayor reto de la nueva administración es el de mejorar la calidad educativa, la cual ha sido crítica de haber empeorado en los últimos años. Alvarado dijo que su principal reto es el de trabajar por la calidad académica y de vincular la investigación entre las unidades académicas con los posgrados para generar propuestas en beneficio de los guatemaltecos. Al ser consultado sobre la reforma universitaria que se ha venido posponiendo desde 1989, dijo que durante su gestión se apoyará este proceso posee necesaria para alcanzar los cambios. Asimismo explicó que en los ejes de su plan de trabajo están el fortalecimiento institucional y del compromiso social, además de elevar la calidad académica, fortaleciendo la preparación, capacitación y actualización de los docentes.